El que no vamos a ver nunca va a ser el poche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguramente el coche esté de viejones que más de 20.000 euros vale. Más de 100, más de 200 o también vale. Ahí viene. Lojeda, lojeda. Esto es un Ferrari. Es un Ferrari. No, no. Esto no es. Agarre. Esto es un Ferrari, esto ya. Y ya está. 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 ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. 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 y ya está. 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 ya está.